Hay que tener ilusión, aunque nos falte mucha gente, y bueno, hay que ir ahí a sacar algo positivo. Lo vamos a intentar. Por eso nos hemos preparado esta semana, con mucha ilusión y gana, y con, como digo, con ideas claras. Y hay que luchar con eso. La experiencia que tiene de jugador y con la ilusión de hacerlo bien, como todos.